ahora ahora sí 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 hola hola voy a echar un euro un euro aquí para que me des suerte sí sí tienes que lanzarlo primero ahí va primero junta lo has pillado ahí está ¿qué has pedido? eso no se dice voy yo también a hacerlo ¿qué tal es la experiencia? muy bien, me siento mucho más feliz ¿te da bien? un poco sí, un poco venga, matan ellos